La segunda ronda es la del postre de chocolate salado. Miren en las cajas. Flor de mediodía, labios de chocolate, salsa de pescado y hongos chanterelle. 45 minutos en el reloj, chefs. El tiempo empieza ya. Voy a hacer una crema de chocolate con salsa de pescado con un Paris Brest de chanterelle y flor de mediodía. Estoy haciendo una barra de toffee cubierta de chocolate con hongos chanterelle y salsa de pescado. Agrego los labios de chocolate porque quiero crear chispas de chocolate y luego corto los chanterelle en dados y los cocino en grasa de tocino. Chefs, están a dos minutos. Vayan emplatando, hagan los bellos. Tres, dos, uno. Un paso atrás, manos arriba. ¡Wow! ¡Lo lograron!